¿Puedo hacerle una pregunta, padre? ¿Sabe algo de la llorona? La mujer que llora. ¡No! ¡Patricia! ¡No! ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién eres? ¿A quién quieres llamar? ¿A quién hablo? Número equivocado ¿Hola? ¿Quién eres? La versión más impaciente de la persona con la que acabas de hablar Lo siento, ¿no tienes por qué ser una desgraciada conmigo? ¡Claro que no! ¡Al diablo! ¡No me cuelgas y yo te corto el cuello hasta que vea el hueso! ¿Quién es? Es para ti ¿Hola? ¿Quién habla? Soy Trudy, ¿quién eres? Soy la última persona que verás viva Es una broma, cuelga ¿Por qué me pasas el teléfono? Te acosan a ti ¿Todo está cerrado? No te pongas así ¿Hola? ¿Quién habla? Soy Trudy, ¿quién eres? Soy la última persona que verás viva Es el chico acosador Por Dios, Trudy, es una broma Probablemente sea Lexi o Karen ¿A dónde vas? Quiero ver si la puerta está cerrada ¿Quién es? Dije ¿Quién es? No, Jerry No, no, por favor Tengo miedo Podría ser alguien que conocemos Lisa, Bailey, Wayne ¿Quién es? ¡Gracias!